Música Estamos nuevamente con ustedes en su programa Miradas de Fe Estamos hablando sobre lo que es el credo En la parte Padre que fue muerto y crucificado Y que más pasó con nuestro Señor Jesucristo Aparte de ser crucificado por nuestros pecados Exacto, entonces me gustaría ilusrarlo También con el Evangelio de San Juan Que les decía la otra vez que es importantísimo el Evangelio de San Juan Que todos nuestros televidentes, todos los que nos siguen Deberían tener a mano también su Biblia Y de un programa a otro ir hurgando un poco en el Evangelio de San Juan Que es bastante interesante y que nos da mucha luz Acerca de lo que es el credo Padre, perdón, ¿Juan en qué capítulo? El capítulo 14 de San Juan ¿Y versículo? Vamos a leerlo desde el primero Desde el primer versículo Dice, dice Jesús No se turbe su corazón Crean en Dios Crean también en mí En la casa de mi Padre hay muchas mansiones Si no, se lo habría dicho Porque yo voy a prepararles un lugar Y cuando haya ido y les haya preparado un lugar Volveré y los tomaré conmigo Para que donde esté yo Estén también ustedes Leímos hasta el versículo 3 Entonces, ¿qué dice Jesucristo con esto? Está diciendo los apóstoles No es que ya con la crucifixión se va a terminar todo Ya yo de mi vida y entonces ahí terminó todo Y quedamos ok No, Jesucristo hace presente de que Él va a volver a donde estaba ¿Y dónde estaba? Lo habíamos visto en el primer capítulo del Evangelio Dice que en el principio existía la palabra, el verbo Estaba con Dios y era Dios Y que vino a los suyos Y los suyos no les recibieron Dice que la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros Cristo está diciendo ahora llega la hora en que debo volver al Padre Pero para eso tiene que pasar primero por el acontecimiento de la cruz y de su muerte Entonces, dice que cuando Jesucristo murió lo enterraron Ya ahí parece que Jesucristo era un fracasado Fracasó porque pasó haciendo el bien Levantó a los muertos Sanó muchísimos enfermos Para mucho pensó que hasta ahí llegó Exactamente De hecho los discípulos se dispersaron Lo dejaron solo Pero no quedó ahí la cosa Sino que lo sepultaron Dice que ahí estaba José de Arimatea Y estaba junto a la cruz de Jesús Juan Estaba la madre, estaban algunas mujeres Y al momento ya de la sepultura Fueron esos pocos que estuvieron ahí Y entonces lo llevaron al sepulcro Y sellaron el sepulcro Porque dice que según los judíos Los maestros de la ley decían Oye, él dijo que iba a resucitar el tercer día No sea que vayan los discípulos Se roben el cadáver Para después inventar el cuento De que resucitó realmente Y todavía, dice el Evangelio Todavía se corre esa voz en el medio judío De que fue que se lo robaron Para decir que resucitó Pero ciertamente resucita Cuando las mujeres van de madrugada al sepulcro Dice que el sepulcro está vacío Dice que encuentran a un joven sentado Allí vestido de blanco Un evangelista Encima de la piedra que estaba en el sepulcro Y le dice Porque buscan entre los muertos Al que está vivo Y de hecho después también aparece Que Jesús aparece a la Magdalena En el huerto Mujer, ¿por qué lloras? Y ella lo confunde con el que cuida allí el campo Señor, si te lo has llevado Dime dónde lo has puesto Y yo me lo llevaré Entonces cuando él le dice María Ella le reconoce Rabuní le dice Maestro, mi maestro Él le responde No me toques Que todavía No he subido al Padre Pero ve Y di a mis hermanos Que subo al Padre mío Y al Padre de ustedes O sea, Jesucristo Muere ciertamente Dice el credo Que fue sepultado Y descendió a los infiernos ¿Y qué significa Descender a los infiernos? Eso le iba a preguntar Padre Entonces él quiere decir Que él estuvo también En el lugar del purgatorio Ah, ahí hay un detalle Hay un detalle Fíjense ustedes Que antes de la muerte Y resurrección de Jesucristo No había acceso al cielo El cielo estaba cerrado Para la humanidad Es con la muerte Y la resurrección de Cristo Que se abre nuevamente El cielo para nosotros ¿Y dónde iban los muertos entonces? Entonces se habla Al limbo Del seno Ya en algún momento Hablamos del limbo Decíamos que el limbo Fue una explicación Que quiso dar San Agustín Para decir que Cuando los niños mueren Como no tienen un pecado personal No podían ir al infierno Pero tampoco al cielo Entonces se inventó Esa idea del limbo Pero realmente van al cielo Ya la iglesia ha dicho No, el limbo no existe Entonces van al lugar Que dice las escrituras Al seno de Abraham Es como si Por decir una palabra Una antesala De lo que sería realmente el cielo El seno de Abraham Por eso está la parábola Del rico Epulón Que dice que Cuando murió Fue enviado A la que en Al seol Al tormento Mientras que el pobre Lázaro Fue llevado Al seno de Abraham Entonces Cuando decimos Descendió a los infiernos Todas las personas Que murieron Antes de la muerte Y resurrección De Cristo Estaban como atrapados ¿No? Unos En ese lugar de tormento Por sus pecados Pero la gente Que podemos decir Buena La que Dios Digamos Murieron en gracia A lo que llamamos El seno de Abraham Pero Cristo No fue abrirle La puerta del cielo Solamente A los que estaban En el seno de Abraham Decirle No ya Este es el lugar de ustedes Sino que fue A todos Incluso A Adán y Eva Nuestros primeros padres Que habrían pecado Por eso Otro detalle Interesante O sea que nos podemos encontrar Con Adán y Eva Exactamente Exactamente Porque ya Cristo pagó por ellos Con su muerte y resurrección Un detalle muy importante También de la película De Mel Gibson Es que Cuando Cristo muere En la cruz Se ve que cae Una gota de agua Del cielo Que es como si fuera Representando una lágrima Del padre Que cae en la tierra Pero también Muestran Al demonio Que está en un lugar Profundo Y que grita Como un grito De desesperación Y se le cae Hasta una peluca Que tiene Se queda como Con la cabeza pelada Un grito de desesperación ¿Por qué? Porque el infierno Quedó vacío Porque se le robaron Todos aquellos Que ya él había Logrado atrapar ¿Te das cuenta? Porque Cristo Cuando muere Rescata A todos los que habían Sido condenados Por el pecado Fíjense ustedes O sea Ese fue el objetivo Entregarse Exactamente Entonces rescata A los que ya habían Muerto Pero a la vez Nos justifica A nosotros Que estamos vivos Y los que todavía No han nacido Por eso Quien comete pecado Comete un pecado Personal Pero ya Cristo Había pagado Por su pecado ¿Te das cuenta? Que vamos a tratar Después también Ese detalle O sea Entonces si Cristo Murió por todos Si pagó por todos ¿Por qué hay gente Que se puede condenar? Si ya él pagó por todos Exacto Pero usted dijo Al principio Recuerde Que vuelven a pecar Exactamente Te voy a poner un ejemplo Ok Imagínense ustedes Que digan Que un científico Inventó Una Medicina Que cura el SIDA Entonces Tú conoces Una persona Que tiene el SIDA Le das la noticia Oye Alégrate Porque ya inventaron La cura del SIDA Y entonces La persona que tiene El VIH Se alegra Y dice Ay que bueno Pero no va a poner Se la medicina ¿Qué va a pasar Con esa persona? Se va a morir Va a seguir enfermo Del SIDA Porque Escuchó la noticia Ya existe la cura Pero no se la puso No hizo nada No hizo nada Eso pasa con nosotros La vacuna Exactamente Exactamente Entonces Ya Cristo pagó por mí Ciertamente Pagó por mí Pero si yo no dejo Que esa gracia De Cristo Habite en mí Si yo lo rechazo Al final No puede hacer nada Yo no No tengo bien claro Si tratamos En un momento En el programa Que yo ponía Un ejemplo También de una persona Que estaba condenada Entonces yo decía Imagínense ustedes Que una persona Fue condenada A 30 años De prisión Y entonces Solamente puede salir De ahí Si pagan Un millón De dólares Para sacarlo Entonces esta persona De repente Tiene El abogado Dice Oye ¿Y cómo vamos a buscar Ese millón de pesos? ¿Dónde lo vamos a sacar? Es demasiado dinero Entonces habla Con una hija De este señor Y le dice Mira Tu papá Puede salir De la cárcel Si conseguimos Un millón de pesos Para pagar una fianza La hija dice Bueno yo no tengo Pero Mi suegro El papá de mi marido Tiene mucho dinero Yo voy a hablar Con mi suegro Para ver si él Puede pagar esa deuda Pero resulta Que el papá de ella No quiere saber Nada de su suegro O sea No se pueden ver Exactamente Y entonces Ella habla Con su suegro El suegro Accede Dice Está bien Yo voy a pagar La deuda El abogado Va contentísimo Darle la noticia Y dice Oye Fulano Quedas libre Han pagado La fianza Del millón de pesos El señor Se sorprende Y se alegra Y salta De gozo Y que alegría Y de repente Pregunta Y quien fue Que pagó la deuda Ah la pagó Fulano de tal El papá Del marido De tu hija Y el dice Fulano de tal No Yo de ese señor No acepto Ni el saludo Ni el saludo Yo no le acepto Nada a ese hombre Yo no me tomo Una taza de café Con ese hombre Yo prefiero Podrirme en la cárcel Antes de que Salir por el pago De esta persona Que va a pasar Con este preso Se quedará en la cárcel Porque el por orgullo No acepto Que le pagara La fianza A esta persona Eso somos nosotros No aceptamos Muchas veces Ese precio De la sangre De Cristo Que pagó Por nosotros Entonces Aunque el haya pagado Si nosotros No lo aceptamos Ese precio Terminamos Condenándonos Nosotros mismos Por eso dice El señor Dice Yo no juzgo A nadie La palabra Que les he dado Esa les juzgará El último día Dice Jesús Entonces En este sentido Tenemos que tener Claro esto O sea Cristo viene A rescatarnos A todo Él descendió A los infiernos Que después Del corte comercial Vamos a Entrar un poquito Más en este detalle De este precio Y de este descenso De Cristo A los infiernos Así es El precio Que pagó En la cruz A causa De tu pecado Y de nuestros pecados No se muevan Continuamos en breve Más en breve Más en breve Más en breve Más en breve De nuevo con ustedes En su programa Miradas de Fe Aquí estamos hablando Sobre lo que es El credo De nuestra iglesia católica Y sus implicaciones Que bastante Hemos aprendido aquí Y ustedes también En casita Así que padre Vamos a hablarle A todos los televidentes Sobre esta Gran esperanza Después de tanto Sacrificio Después de tanto dolor Y tanta humillación El premio La bendición mayor Que recibió Jesucristo Que fue La resurrección Así es Si Cristo Dice San Pablo No ha resucitado Vana Es nuestra fe Comamos y bebamos Que mañana moriremos Dice San Pablo Porque si no existe La resurrección De que vale la pena Negarme a los gustos De este mundo No vale la pena Yo creer en Dios No vale la pena Yo que se yo Ofrecer cosas Por otro Porque si nos morimos Y hasta ahí Llegó todo Vamos a aprovechar El tiempo Y vivamos Lo mejor que podamos Como dice el mundo Me estoy dando vida Entre comillas Pero existe La resurrección Cuando Cristo Dice a los apóstoles Dice Me voy Ustedes durante un tiempo No me verán Y de nuevo Volverán a verme Y en un momento Dice Me matarán Me van a crucificar Me van a matar Y al tercer día Resucitaré Ellos no comprendieron De que será Que nos está hablando O sea De hecho Cristo se lo dijo Más de una ocasión Y por eso Se transfigura Delante de ellos Para que no se escandalicen Durante la crucifixión Para que sepan Que le vieron glorioso Tres testigos De la gloria de Cristo Pero no tan solo eso Padre Pero en el mismo momento De la crucifixión En el momento Que él expiró Todavía no sabían Que era el hijo De Jesucristo De hecho El soldado Cuando le traspasa El costado Con la lanza Que sale sangre Y agua Dice En ese momento Dice Realmente este hombre Era hijo de Dios Ahí fue que lo creyeron Te das cuenta Y se convirtió Exactamente Entonces Cuando Cristo Habla de la resurrección Entonces decimos La resurrección Y vemos la resurrección Como algo lejano Exacto Pero Jesucristo Es el primero En resucitar Cuando hablamos Por ejemplo De Lázaro Decimos Cristo resucitó A Lázaro Pero tenemos que hacer Una diferencia A Lázaro Podemos decir Le devolvió la vida Volvió a vivir Cuando hablamos De resurrección Con esa R mayúscula Hablamos de que Volvió a la vida Pero ya nunca más Morirá O sea Cristo resucitó Y no morirá nunca más Lázaro murió La gente que Cristo resucitó La niña de 12 años El hijo único De la viuda Murieron otra vez Pero Cristo no Cristo resucita Y no muere nunca más Y a eso que nos llama A nosotros Y esa es la esperanza Cristiana Por eso dice Los que mueren con Cristo Con Cristo resucitarán Una vida para siempre Ahora ¿Cómo será esa resurrección? Dice que cuando Jesucristo resucitó Lo primero es Que no le reconocían Cuando María le ve Le confunde Con el que cuidaba El jardín El campo Cuando los apóstoles Lo ven Dice Que estaban Pescando En el mar Y entonces Lo ven de lejos Pero no le reconocen Ni los de Camino de Maus Ni los de Camino de Maus Tampoco Los reconocieron Oye eso es interesante Tenemos que tratarlo también ¿Dónde le reconocieron? Yo estoy fascinada Con este tema Entonces Dice que cuando Juan Dice Es el maestro Es el señor Cuando les habla Muchachos Tienen peces Y dice que tenía Unas brasas Con pescado y pan Y come Y come con ellos Pero todavía Tienen como la duda Exactamente ¿Por qué? Porque tenía Un cuerpo glorificado Un cuerpo diferente Un cuerpo capaz De atravesar Las paredes Cuando Cristo resucita Dice que estaban Las puertas cerradas Por miedo a los judíos Y Cristo aparece Y dice La paz con ustedes Atravesó Sin abrir la puerta Y de hecho Tomás Dice Si yo no veo En sus manos La señal de los clavos Y no meto mi dedo Y meto mi mano En el costado No lo creo Y muchos Tomás que hay Muchos Tomás hay Y entonces Cuando Cristo se aparece Nuevamente a Tomás Él dice Ven Toca aquí Mis manos Mi costado No seas sin credos O sino creyente Entonces No fue un fantasma Lo que se apareció Un fantasma No se puede tocar Tenía cuerpo Un cuerpo distinto Pero era un cuerpo material De hecho Comió Delante de los discípulos Y entonces Nos está diciendo Que nosotros También tendremos Un cuerpo glorificado Igual que Él Que lo vamos a tratar En la última parte De este artículo Donde dice Creo en la resurrección De los muertos De la carne Y de la vida eterna Vamos a tratarlo Más a fondo Entonces Cuando Cristo Resucita Hace ver a los discípulos Que Él tiene poder Sobre la muerte Que ya la muerte No tiene dominio Sobre nosotros ¿Por qué? Porque la muerte Ha sido vencida ¿Y quién la venció? La venció Jesucristo En la cruz Sí padre Pero hay algo Que no sé Si hay algún escrito Me gustaría Que me lo aclare aquí ¿Qué hacía el Señor Durante esos tres días? ¿Qué hizo el Señor? Entonces Lo que acabamos De hablar hace poco Ahí es donde decimos Que descendió A los infiernos O sea Fue a rescatar A los que estaban Condenados Por causa del pecado Pero nosotros decimos Tres días Pero tres días Como que es mucho Porque nosotros vivimos En el tiempo Acuérdate que para Dios No hay tiempo Mil años como un día Y un día como mil años Yo espero que para mi edad Lo tome en cuenta también Ahora ¿Por qué tres días? Y no cinco Ni ocho Ni dos Ni uno Y fueron tres días Bueno su preparación Jueve, viernes Sí Es que el tercer día Para nosotros No tiene tanto significado Pero para un judío sí ¿Por qué? A ver Exacto Acuérdense que El ambiente En que se desarrolla El evangelio Es un ambiente judío Entonces Tres días Cristo está En el sepulcro Dice Jesús En un momento Esta generación Es una generación Malvada Y perversa Pide una señal Y no se le dará Otra señal Que la de Jonás Y cuál fue La señal de Jonás Estuvo tres días Y tres noches En la barriga Del cetáceo Del pez ¿No? Entonces La señal de Cristo Es que así como Jonás estuvo Tres días Que podían decir Muerto Pues imagina tú Te arrojan en el mar Y vio una ballineta De traga Se murió Te das cuenta Sin embargo A Jonás La ballena O el pez que sea Lo expulsó después En la orilla De la playa de Nínive Entonces Jesucristo Dice a los judíos Esta es la señal Pero estos tres días Hacen referencia A que Jesucristo No conoció La corrupción Porque para los judíos Un cuerpo Se corrompe A partir del tercer día Y por qué Jesucristo Resucitó al tercer día Y no al cuarto Porque en él No hay corrupción Sin embargo De Lázaro Se dice Señor Dice la hermana Es el cuarto día Es el cuarto día Ya huele Ya está corrompido Ya se pudrió Jesucristo No se corrompe Porque en él No hay pecado Por eso decimos De la Virgen María También Como en la Virgen María No hay pecado Ella no se corrompe Por eso ya fue Asunta al cielo Ella no tuvo que pasar Por el proceso De que su carne Se pudriera Después quedara en su hueso Y se hiciera polvo No Exactamente ¿Por qué? Porque ella no tenía pecado Ella era la llena De gracia Padre ¿Y algunos santos Se pueden corromper? Hay algunos santos Que no se corrompen Sufren Claro está Sufren una transformación En su cuerpo Pero Hay santos Que tienen el cuerpo Incorrupto Tenemos uno Gracias a Dios Actual Actual De nuestros días El jovencito Exactamente Carlos Acutis Carlos Acutis Es un joven Que muere Si mal no recuerdo En el año 2016 Si mal no recuerdo 2012 2016 No me acuerdo Es el santo De la Eucaristía El más joven Él tenía una frase Decía La autovía O sea La autopista Para llegar al cielo Es la Eucaristía Tenía un amor Inmenso a la Eucaristía Y jovencito Tan jovencito Murió Carlos Acutis Tenía creo que 16 años Y el cuerpo De Carlos Acutis Está incorrupto El cuerpo Del padre Pío De Pietrelcina Está incorrupto Creo que Le estaban haciendo Una explicación Que algo de la cara Que incluso Le tuvieron que hacer Como una próstese Se le hace un tratamiento Por eso que te digo Porque Igual el cuerpo Sufre algo Entonces lo que le ponen Es un tratamiento Como una película Una mascarilla Digamos De cera Es como si te pusieran Un maquillaje Porque Por ejemplo El padre El santo cura de Ars También está incorrupto Sí Entonces La piel Por el paso De los años Y demás Tú sabes Que está en contacto Después que lo sacan También del ataúd Y demás Está en contacto Con el oxígeno Sí Entonces se puede Oscurecer también La piel Entonces Le protegen Como con esa película Para que no Pero imagínense ustedes De un cuerpo Que lleve Tantos años Cuatrocientos años Enterrado Y que esté la carne Todavía O sea Es porque es Un signo de Dios Hay que dar muchas rodillas Para llegar ahí Porque yo no quisiera Es un milagro De hecho De San Antonio de Padua Se dice que se conserva La lengua Era un predicador Tan potente Que dice que Dios Conservó la lengua De San Antonio de Padua Entonces Esta realidad De la resurrección Yo les decía No podemos verlo solamente Una cosa lejana Así a mí me va a tocar ¿Cuándo? Es que no Es que nosotros Vivimos de la resurrección Lo mismo que explicaba Hace un momento De que Cristo descendió A los infiernos También Cristo Nos resucita O sea No tenemos que esperar A morir Para después resucitar Es que cada vez Que nosotros Estamos en la muerte Por el pecado En la oscuridad Estamos muertos Señores O sea Espiritualmente Estamos muertos Exactamente Y Cristo ¿Qué hace? Desciende A esos infiernos Nos levanta Y nos resucita Con él Y nos da Acceso al Padre ¿Cuántos testimonios Tenemos en la iglesia De gente Que ha pasado por eso? Que dice Oye Yo me siento Resucitado Con el Señor Yo hice Pascua Con el Señor Porque yo estaba En esta situación En aquella O en la otra Y ahora yo siento Que tengo vida Y vida en abundancia Porque la he recibido De Cristo Y es por esa vida En abundancia Que estamos hoy aquí Como yo decía Exactamente ¿Quería decir algo? Perdón Sí, claro Con relación a la Pascua Como usted dice Usted sabe que desde el inicio De la cuaresma Hacen propósito Y todo eso Y ya al finalizar Pudieron ver Que lograron su objetivo Realmente Se siente un corazón Resucitado Así que A ti también te invitamos Que viva todos los días La resurrección del Señor Viviendo siempre En su gracia Y en su luz Así es Y para quedarnos En su gracia Vamos a pedirle al Padre Que terminemos Este programa de hoy Con una bendición especial Como siempre Eso Lamentablemente El tiempo es corto Pero Dejarle también Con este sabor A un poquito más Para que nos veamos En la próxima entrega De este programa Dios Padre fiel Padre misericordioso Que has resucitado A tu Hijo Jesucristo Te pedimos que también A nosotros Nos hagas experimentar Cada día La resurrección Vivir de la resurrección Para que los acontecimientos De dolor De sufrimiento De muerte En nuestras vidas No nos aplasten No nos quiten La esperanza Y que podamos Tener siempre Este deseo Este anhelo De estar contigo En tu reino Te lo pedimos Por Cristo Nuestro Señor Amén Amén Y que les bendiga Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Y permanezca Sobre cada uno De ustedes Amén Gracias por el apoyo De siempre Dios les bendiga Hasta una próxima Con ustedes Cuídense mucho Bendiciones Gracias por ver el video Gracias por ver el video